Música Esta historia ha sido muy triste pero yo creo que ya encontré la luz para que sea diferente En ese tiempo yo digo que era una vida donde por lo menos cuando yo me acostaba decía increíble que me haya acostado otra vez con vida era amanecer en moteles, era estar a la expectativa que se iba a hacer al otro día 10, 11 de la mañana uno levantando a quien había que bolearle, cuando lo de bolear es bala que vueltas había que hacer entonces era una zozobra, por ejemplo ahora que está llegando diciembre frases así entre nosotros era yo no creí que este año volví a comer natillas porque sabíamos que en cualquier momento nos podían matar me tocó la alcaldía de Medellín con el presidente Barco no se preocupó por lo que pasaba en Medellín yo llamaba por favor manden policías que nos están matando aquí no es que no tenemos pero mándenos policías de ciudades seguras como Bogotá que no tienen problema no es que aquí tenemos mucho embajador, muchos ministros nos abandonaron, nos dejaron solos, al país no le importó a los jueces que nos molesten, a los periodistas ahora que tenemos que crear un caos muy berraco, muy berraco para que nos llamen a paz mi esposo fue agente de la policía para la época del año 91 se desempeñaba como agente de acá de la CIGIN del Departamento de Policía de Antioquia él falleció en el año 91 cuando se dirigía hacia la pintada se dirigía a realizar algunas investigaciones iba con el compañero yo recibí la llamada como tipo 5 de la mañana me avisaron de que ellos habían fallecido los dos los atacaron, sí y después de que yo salí de la alcaldía me encontré con un coronel que trabajó aquí le pregunté, si era cierto que mandaban a los policías como castigo a Medellín me dijo, cierto además que le decían, usted se va para Medellín para que lo mate yo maté por Pablo y hice cosas que para mí en el momento fueron peores que mataron qué bueno que la vida le hubiera dado una segunda oportunidad no, la vida se la dio él no la aprovechó muchas viudas muy jóvenes quedamos totalmente desubicadas a pesar de que éramos tan jóvenes nosotros no teníamos una persona que nos orientara realmente para uno salir adelante con ese proceso de duelo muy tremendo lamentablemente Medellín sí evolucionó sin ninguna duda en el aspecto de de desarrollo de mejoramiento de ciudad como ciudad pero en el aspecto de narcotráfico violencia todavía falta mucho yo pienso en este momento que es una ciudad que solamente está empeñada en el cemento construir tal ganarse tantos premios pero la realidad la necesidad y la falta de oportunidades que tienen estos jóvenes sigue siendo igual o peor Luz María Escobar Gaviria está tranquila no te podría responder por mis otros hermanos realmente esta historia nos separó en este momento para mí es muy bueno poder saber que he cambiado esa vida pero es pensar para brindarle una navidad a unos niños y a unos jóvenes que de pronto apenas se están iniciando como yo empecé si queremos sacar adelante a este país hay que perdonar no olvidar eso de perdón y olvido uno no olvida esas cosas todos los daños que hicieron pero sí perdonar y procurar que salgan adelante y que paguen algo de la pena corazón nunca existió para nada yo no me puedo poner a pensar quién lo mató preguntar cómo sucedió o qué porque es que en ese momento lo que tengo que pensar es en el futuro de mis hijas en el mío propio para mí no existe rencor ni odio ni nada una de las tantas bombas que explotaron en la ciudad de Medellín en la época del terrorismo tuvo escenario aquí en el parque de San Antonio justamente en una de las obras del maestro Fernando Botero conocida como el pájaro y aunque ese atentado ocurrió dos años después de la muerte de Pablo Escobar este punto es considerado tal vez el único o uno de los pocos homenajes a las miles de víctimas que dejó esa época y que 20 años después de la muerte de quien es considerado el capo de capos piden que no se les olvide